¿Qué es la casilla 292 de la Comunidad del Salto? Una pregunta, ¿batalló para votar? ¿Batalló? No, ¿por qué? No, digo, para sufragar su voto, para poner su voto. No, le tuvieron que ayudar, ¿no? Pues no, yo solo allí. ¿Usted solo? Sí. Bien. Ok, está bueno. Bueno, es que describo algo de esta persona. En verdad no sabía, mostró que no sabía leer ni escribir. Entonces tuvieron que auxiliarlo precisamente en el marco de su sufragio. Y en verdad, bueno, esta es una parte de que muchísima gente todavía no sabe sufragar. Primordialmente en comunidades. No digo que sea una situación de no estar educado, sino de no estar acostumbrado. Entonces a veces esto es lo que viene sucediendo y estos son los detalles que se generan aquí en este tipo de lugares, en este tipo de comunidades. Lo más afortunado, lo que pudimos ver las casillas, pues sí, una votación. No pudiéramos decir copiosa, pero sí bondadosa. Pero algo muy interesante que sin duda, amigos del auditorio, es que hoy la gente se ha salido a demostrar que busca la democracia en el municipio de Fresnillo. Don Rodolfo Muraguayo, uno de los íconos de aquí de la Comunidad del Santo. Don Rodolfo, dígame un detalle. ¿Por qué es importante venir a participar en este proceso electoral? Desde luego, desde luego que es muy importante, dado que son elecciones de las más importantes que se deben de atender. Se deben de atender independientemente de todo. A nosotros, por mi parte, por mi parte, de mujer, orgullosamente hemos luchado siempre. Hace 40 años que tenemos luchando por este, vamos a decir, por este sistema, pues, que tenemos actualmente. Un mejor México, sí, es cierto. Y, bueno, pues, gracias a Dios ya, pues, ya lo miramos. Oiga, don Rodolfo, vemos que con mucha, con mucha alegría que la gente está participando. Sí, sí, gracias a Dios, digo, este, la gente ha atendido al llamado, ¿verdad?, independientemente de las conciencias de la gente que debe de votar por quien quiera, libremente. Claro. Era libremente, entonces, bueno, pues, para que la gente votara libremente, habría que, habría que decirle, enseñarle, orientarle y ya. Depende de ellos y así estamos. Gracias, doctor. Claro que sí. En el poco tiempo que tenemos aquí en este lugar, nos hemos percatado que muy pocos jóvenes están viniendo a sufragar. Un detalle que deja en claro que la mayor parte son quizás adultos y que tienen un compromiso precisamente con este cambio para este México. Con imágenes de Julio César Castañón, desde la Comunidad del Salto, aquí en Fresnillo, informó para B15 Humberto Cáceres.